En la actualidad, en Rusia, las generaciones de la comunidad cosaca consideran a Mikhail Sholohov como uno de los personajes trascendentales en la historia de su pueblo. Gracias a sus obras, se preservaron valiosos detalles de la tradición y la cultura cosaca, valores y costumbres que el mismo escritor absorbió en el seno de su familia. Durante muchos años, las obras de Sholohov formaron parte de programas de estudio y conocimiento obligatorios en Rusia. Actualmente, su obra sigue siendo muy valorada más allá de consideraciones políticas o temporales. Su estudio ha regresado al temario obligatorio ruso después de una breve ausencia. Hoy leemos el cuento El Corazón de Alyoska Y ya damos comienzo esperando sea de tu agrado. El Corazón de Alyoska Un cuento de Mikhail Sholohov Dos veranos seguidos, la sequía había dejado negros los campos de los mojiks. Dos veranos seguidos que un fuerte viento soplaba del este, desde las tierras kirguizas, agitando las espigas enrojecidas y secando los ojos de los mojiks fijos en la abrazada estepa, las lágrimas punzantes del mojik. Tras el viento venía el hambre. Alyoska se la imaginaba como un hombre grande y sin ojos. Caminaba por los descampados, buscaba con las manos en los caseríos y aldeas, estrangulaba a la gente. Sus sermentosos dedos se aprestaban a aplastar el corazón de Alyoska. A Alyoska le había quedado un vientre abultado, los pies hinchados. Apretaba con el dedo su pantorrilla, violácea, y en un principio se le formaba un hoyo blanco. Luego, poco a poco, alrededor del hoyo le aparecía como unas ampollas, y el lugar donde apretó era invadido por una sangre de rosa. Las orejas de Alyoska, la nariz, los pómulos, la barbilla quedaban cubiertos por una piel tirante que no podía ser más, y la piel era como una corteza seca de cerezo. Sus ojos se habían hundido tanto que las órbitas parecían vacías. Alyoska tenía catorce años. Hacía cinco meses que no veía el pan. Alyoska se hinchaba de hambre. Una mañana temprano, en la que, si vircan flor expande al pie de las cercas su olor embalagoso a miel, cuando las abejas se columpian ebrias en sus flores amarillas, y cuando la mañana, bañada por el rocío, resuenas con un silencio transparente, Alyoska, tambaleándose en los embates del viento, llegó a duras penas hasta la zanja. Jadeante, la cruzó con gran esfuerzo y se sentó junto a la cerca. La alegría le producía un dulce mareo, en la garganta se le hizo un nudo de ansia. La cabeza le daba vueltas porque, al lado de sus pies, y móviles y azulencos, yacía el cadáver de un potrillo todavía caliente. La yegua del vecino estaba preñada. En un descuido de los dueños, el toro de la dula le había dado una cornada abriéndole las tripas. La yegua había mal parido. El potrillo estaba allí, al pie de la cerca, todavía caliente, envuelto en el vapor de la sangre. Alyoska, sentado, con las palmas huesudas apoyadas en el suelo, se reía, se reía. Trató Alyoska de levantarlo entero, pero le fallaron las fuerzas. Volvió a casa y cogió un cuchillo. Mientras llegó a la cerca, en el lugar donde estaba el potrillo, se habían amontonado los perros, que se peleaban y arrastraban por la tierra, polvorienta los trozos de carne sonrosada. De la boca, contraída, se le escapó un grito. A tropezones y agitando el cuchillo, corrió hacia los perros. Reunió un montón todo hasta el último trozo del intestino y, en varios viajes, lo llevó a su casa. Aquella tarde, una indigestión de aquella carne fibrosa produjo la muerte de la hermana menor Alyoska, una niña de ojos negros. La madre quedó largo rato echada de bruces en el piso de tierra. Cuando se levantó, se volvió hacia Alyoska y dijo, moviendo sus labios con orsteriza, —¡Cógela de los pies! La levantaron. Alyoska de los pies y la madre de la risada cabecita la llevaron a la zanja y la cubrieron de una leve capa de tierra. Al día siguiente, el chiquillo del vecino vio a Alyoska que se arrastraba por el sendero y dijo, hurgándose la nariz y mirando otra parte, —¡Al Alyoska! Nuestra lengua ha mal parido y los perros se comieron el potro. Alyoska guardó silencio, apoyado en el portón. Y a vuestra nioarca los perros la han desenterrado de la zanja y le han comido las entrañas. Alyoska dio la vuelta y se alejó sin decir nada ni mirar atrás. El chicuelo, saltando sobre un pie, le gritó mientras se alejaba, —¡Nuestra madre dice que los que entierran sin pop y fuera del cementerio se los comen los diablos en el infierno! —¿Oyes, Alyoska? —¡No! Pasó una semana. Las encías de Alyoska empezaron a supurar. Por las mañanas, cuando para calmar las náuseas del hambre masticaba unas cortezas resinosas, los dientes se le movían y bailaban, y un espasmo le oprimía la garganta. La madre, que llevaba tres días sin levantarse, murmuró, —¡Alyoska, ve a coger unas hierbas al huerto! Las piernas de Alyoska parecían dos brindas. Él las miró recelosamente y se echó de espaldas. El dolor que le atravesaba las encías le obligó a alargar las palabras. No puedo ir, madre, el viento me tira al suelo. Ese mismo día, Polka, la hermana mayor de Alyoska, vio que una vecina rica, a la que llamaba Macarchija, se disponía a ir al otro lado del río a escardar. Siguió con la mirada el pañuelo amarillo que se alejaba por entre los huertos y, saltando por la ventana, se metió en la casa. Acercó un barquillo al horno, metió la cabeza en él y se dio un atracón de las sopas de col que encontró en el puchero. Los trozos de patata los sacó con los dedos. Con el estómago lleno, se quedó dormida tal como estaba, con la cabeza descansando en el horno y los pies apoyados en el banquillo. A la hora de la comida volvió Macarchija, que era una mujer robusta y temalgenio. Al ver a Polka, lanzó un chillido, con una mano agarró los pelos revueltos de la muchacha y con otra, que había empuñado una plancha, sin despegar los labios, golpeó una vez y otra vez en la cabeza, en la cara, en el pecho, hundido y sonoro. Desde su patio Liosca vio a Macarchija que, después de asomarse a mirar, sacaba a Polka arrastrándola de los pies. Las faldas se le habían subido a Polka por encima de la cabeza, el pelo barría el polvo y dejaba en el patio un rastro de sangre. A través de la cerca de mimbre, sin pestañear, Liosca vio que, la Macarchija tiraba Polka un pozo viejo y echaba apresuradamente tierra encima. De noche, el huerto se ve invadido por el olor a tierra húmeda, a ortiga y por el embriagador aroma de la dormidera. A lo largo de la cerca, medio desvencijada, los lampazos montan su guardia perpetua. Este noche, Liosca ha salido al huerto y mira largamente al patio de la Macarchija. Los ventanucos cubiertos de placas de mica, las salpicaduras de la luna en el ramaje desmelenado de los huertos, y se acerca silencioso al portón de la Macarchija. Al pie del granero resuena una cadena y gruña al perro atado a ella. —¡Cállate, cerco! ¡Cerco, cállate! Juntando los labios, Liosca lanza un leve silbido y el perro se tranquiliza. Liosca no se dirigió al portillo, sino que saltó a la cerca y a tientas, arrastrándose, llegó hasta la cueva, cubierta de hierbajos y ramas. Con el oído atento quedó a la escucha del ruido de la cadena. La cueva no estaba cerrada. Levantó las tablas y encogido bajó la escalera. Al Liosca no vio cuando la Macarchija salía de la cocina de verano. Recogiéndose la camisa, llegó a saltos hasta el carro que había en medio del patio, sacó de él una estaca y se dirigió hacia la cueva. Asomó la desgreñada cabeza por el hueco, mientras Liosca, con los ojos turbios y cerrados, sin oír otra cosa que los fuertes latidos de su corazón, sin tomar aliento, bebía la leche guardada en un jarro. —¡Ojalá que sea trajante! ¿Qué haces ahí, hijo de perra? El jarro, convertido en una pesa de plomo, se escurrió de los helados dedos de Al Liosca y se rompió en mil pedazos al chocar con el borde del último peldaño. La Macarchija cayó hecha una pelota en la cueva. Sin el menor esfuerzo, levantó a Liosca agarrándole por las axilas y con los labios apretados, salió al callejón, cogió al amparo de las cercas hasta el río y tiró el cuerpo desmadejado en el fango de la orilla junto al agua. Al día siguiente era la Trinidad. El suelo de la casa de la Macarchija estaba cubierto de ajedrea y de hierba de la Virgen. A primera hora había ordeñado a la vaca y la había echado a la dula. Sacó del arca la pañoleta de colorines de flecos, se la puso y se encaminó a ver a la madre de Al Liosca. La puerta de San Juan estaba abierta de par en par. Del cuarto, sin barrer, salía un olor pestilente. Entró la madre de Al Liosca, estaba en cama, con las piernas encogidas y con la mano se resguardaba de la luz. La Macarchija se presignó devotamente ante el icono ennegrecido por el humo. —¡Buenos días! Anísimovna. Silencio. Anísimovna estaba con la boca torcida. Las moscas formaban negras manchas en sus mejillas y volaban con sordo zumbido entre sus labios. La Macarchija dio un paso hacia la cama. —Madrugas muy poco, querida. Vení a preguntarte si quieres vender la casa. Ya sabes que tengo una moza en edad de casarse. Querría buscarle un sitio para cuando se presente el yerno. —¿Pero, pero me oyes? Le tocó la mano y sintió que un frío punzante la abrazaba. Lanzó una exclamación y quiso escapar de la muerta. Pero en la puerta estaba Al Liosca, más blanco que la cera. Permanecía agarrado al marco todo manchado de sangre y de fango del río. —¡Estoy vivo, tía! ¡No me mates! ¡No lo haré más! Anochecía. Al Liosca caminaba a través de las calles engalanadas con los grizosos tapices de polvo a través de la plaza. Pasó a lo largo de la valla se vi derruida de la iglesia, buscando la sombra. Cerca de la escuela, bajo las enyudas acacias, se tropezó con el pop. Este salía de la iglesia, encorvado por el peso de un saco de pastelitos y carne en salazón. Al Liosca, torciendo los labios, pidió con voz ronca. —¡Una limosna, por el amor de Dios! —¡Dios te socorrerá! —contestó el pop, que siguió su camino, encorvado y enredando los pies en los zaldones de la sotana. A la orilla del río, en los cobertizos y graneros de ladrillo, había trigo. La casa era de techumbre de chapa, en la oficina número treinta y dos del comisionado de Abastos del Don. En uno de los cobertizos había una cocina de campaña y dos cosecitos de dos ruedas con cajas de munición. Junto a los graneros, pasos y los aguijones sucios de las bayonetas. La guardia. Al Liosca aguardó a que el centinela estuviese de espaldas y se introdujo en uno de los graneros. Por la mañana había visto que entre las rendijas salía el trigo como un chorro amarillo. Tomó un puñado de duro grano y masticó con avidez. Una voz a sus espaldas le hizo volver a la realidad. —¿Quién anda por ahí? —Yo. —¿Quién eres? —¿Aliosca? —¡Sal! Al Liosca se puso en pie, cerró los ojos y se tapó la cara con las manos a la espera del golpe. Así permanecieron largo rato. Luego una voz bondadosa gruñó. —¡Ven conmigo, Al Liosca! ¡Tengo trigo cocido! Al Liosca pudo ver unas gafas de cristales sucios que cabalgaban en una nariz encorvada y una sonrisa que no tenía nada de enfado. El de las gafas caminaba a largos pasos, con unas piernas tan largas que parecían zancos. Al Liosca le siguió entre tropezones. En la oficina, la segunda puerta de la derecha del pasillo ostentaba esta inscripción. Comisario político Simitsin. Entraron. El de las gafas encedió una lamparita de aceite, se sentó en un taburete abriendo ampliamente las rodillas y alargó a Al Liosca una escudilla de trigo cocido en la que echó aceite de girasol. Se quedó mirando cómo se movían las mandíbulas de Al Liosca y cómo le subían y bajaban los músculos de la cara al masticar. Luego se levantó y cogió la escudilla. Al Liosca la agarró por el borde con sus dedos cubiertos de ferrucas. Gritó, sacudiendo la cabeza. —¿Te da pena que coma más avaricioso? —No me da pena, cabeza de alcornoque, pero si te hartas podrías reventar. Apenas había amanecido cuando Al Liosca se presentó en el patio de la oficina de abastos. Se sentó en los rotos peldaños del portal y, dando diente con diente, aguardó hasta la salida del sol a que rechinase la puerta con la inscripción comisario político spinistín. Y en el umbral aparece el de las gafas. El sol había cruzado por encima de los cobertizos de ladrillo cuando el de las gafas se levantó. Salió al portal y arrugó la nariz. —¿Eres tú el que huele mal, Al Liosca? —Quiero comer —gruñó Al Liosca y miró el de las gafas de abajo arriba. —Ahora haremos unas gachas, pero hueles que apestas, Al Liosca Popovich. Al Liosca explicó en tono sencillo y práctico. —La macarchija quiso matarme. Ahora tengo calentura y me han salido gusanos en la cabeza. El de las gafas palideció. —¿Te han salido gusanos? —Sí, en la cabeza me pican mucho. Al Liosca levantó el puñado de cáñamo que le cubría. Echó un pegote de sangre y el de las gafas miró la herida redonda bordeada de pus. En la parte de dentro vio las cabezas aguzadas de unos gusanos blancos y lanzó un gemido, inclinándose por la barandilla del portal. Al Liosca cobró ánimos y dijo. —Mira, sácamelos con un palito. Y en el agujero echa petróleo. Con el petróleo se morirá, ¿no crees? El de las gafas hurgó con un palito aguzado sacando de las heridas los escurridizos gusanos, mientras que Al Liosca enseñaba los dientes y daba patadas en el suelo. Lazos de amistad se establecieron desde entonces entre ellos. Cada día, Al Liosca se acercaba a la oficina de abastos y comía una escudilla de gachas de avena aderezadas con aceite. Comía mucho y con avidez. Y siempre sentía en él, inquieto, una mirada carillosa e inquisitiva. Al otro lado del camino, más allá del muro que formaba el maíz con sus crujientes mazorcas, el centeno acabó de perder la flor. Las espigas se llenaron con un gran grueso y cerúleo. Todos los días Al Liosca sacaba pastar a la estepa por junto a los campos de cereal los caballos de la oficina de abastos. Sin trabarlos los dejaba sueltos por las laderas cubiertas de ajenco y de estipa, de penachos grandes y grises, y él se acercaba al centeno. Los tallos, ya muy altos, se apretaban a cogedores ofreciendo un lugar y Al Liosca se tumbaba con cuidado procurando no aplastarlos. Echado sobre sus espaldas, desgranaba las espigas en la palma de la mano y comía hasta atrás de aquel grano, suave, henchido de una leche blanquecina. Un día, Al Liosca sacó los caballos a la estepa. Durante largo rato anduvo alrededor de una yegua, Guita, tratando de quitarle los cardos de la crin y de limpiarle la piel de las cortezas que le cubrían. El animal enseñaba a los ennegrecidos dientes tratando de morderle y de darle una cos. Al Liosca consiguió agarrarla de la cola cuando a sus espaldas oyó una voz. —¡Hola, Al Liosca! —¡Basta de hacer el vago! —¿Quieres venir a trabajar conmigo? —Te daré la comida, bueno, y también el calzado. Al Liosca soltó la cola de la yegua y volvió a la cabeza. Iván Alexeyev, un rico del pueblo, le miraba sonriente. —¿Quieres colocarte de criado conmigo? —Te daré de comer bien, lo que se dice una buena comida, leche y todo lo demás. Sin pararse a pensarlo, contento de encontrar trabajo, Iván, Al Liosca dijo —¡Acepto, Iván Alexeyevich! —¡Conforme, preséntate con tus cosas esta tarde! Y la camisa desteñida de Iván Alexeyevich se perdió entre los maizales. Al que está desnudo le cuesta poco vestirse, le basta con apretarse el cinturón. Al Liosca no tenía a nadie en el mundo, todos sus bienes eran unas piedras. Todo cuanto poseía había sido vendido antes de la muerte de su madre a los vecinos. La casa, por nueve puñados de harina. Las dependencias, por un poco de mijo. El huerto lo había comprado la macar chija por un jarro de leche. Lo único que a Al Liosca le quedaba era el chaquetón del padre y las remendadas botas de fieltro de la madre. La dula volvió del campo y Al Liosca se dirigió a la casa de Iván Alexeyev. Sobre el terlit que la dueña había extendido junto a la cocina de verano, toda la familia se había reunido a cenar. Al Liosca sintió que hasta él llegaba el olor a carne de cordero. Tragando saliva se quedó a la espera, mientras hacía una pelota de la gorra y pensaba. Si por lo menos me hiciese sentar la dueña a cenar con ellos. Pero la mujer no era de esas trazas. Sin cesar de hacer ruido con los pucheros, gritó. —¡Otra boca más que has traído! Comerá más de lo que trabaje. Dile que se vaya con Dios, Iván. En los tiempos que corren no lo necesitamos para nada. —¡Calla, mujer! Sin rechistar, haz lo que se te dice. Iván Alexeyev se limpió la barba con la manga de la camisa. La conversación no pasó de ahí. Al Liosca estaba acostumbrado al trabajo. Con su madre iba ya al campo desde los siete años. Sabía guiar la yunta y retorcerles el rabo de los bueyes. A dormir se quedó en el cobertizo. Aquella misma noche se acercó el amo y le dijo, echando una bocanada de aire que apestaba cebolla. —¡Escucha, hijo de perra! —Si se te ocurre fumar aquí, te retorceré el pescuezo con mis propias manos. Mucho cuidadito. —Yo no fumo, tío. —¡Pues mucho ojo! Se marchó. Al Liosca no podía conciliar el sueño. Lo mismo le ocurrió la segunda noche. Después del trabajo en el campo le dolían los brazos y las piernas. Se sentía molido y el sueño no venía. Al tercer día, muy de mañana, se acercó a la oficina. El de las gafas se estaba levantando en el portal, entre carraspeos y resoplidos. —¿Dónde te has perdido, Alexei? —Me he puesto a trabajar. —¿Con quién? —Con Iván Alexeyev, que vive a la salida del pueblo. —Está bien, hermano, acércate esta tarde. Hablaremos de esas cosas. Por la tarde, después de abrevar a los animales, Aliosca se dirigió a la oficina. El de las gafas se estaba buscando entre sus libros. —¿Sabes leer, Alexeyev? —Estudié en la escuela parroquial. Sé firmar. Ven conmigo. Siguieron pasillo adelante. En la puerta del fondo había escrito con tiza algo extraño que Aliosca no pudo entender. Club de la UJCR. El de las gafas entró. Aliosca le siguió con paso tímido. En el cuarto, una pieza de reducidas proporciones, había retratos y una bandera de un rojo desteñido. Varios muchachos conocidos leían en voz alta un folleto. Volvieron la vista al oír el chirrido de la puerta y de nuevo quedaron agrupados en torno a la mesa, atentos a la lectura. Aliosca se reunió en los que escuchaban. Se trataba de las normas a seguir cuando alguien contrataba a un bracero y de otras muchas cosas. Cuando Aliosca volvió del club era ya medianoche. Durante largo rato dio vueltas en la manta hecha un andrajo sobre la que se acostaba. Apuntaba el día y la luna, en cuarto creciente, seguía mirándole fijamente a los ojos. Iván Alexeyev decía a Aliosca, a ver si trabajas deprisa, hijo de perra. A la primera vez que te vea que haces el vago te echaré a la calle y entonces a ver si revientas. Aliosca trabajaba en la siegadeno y en la trilla, cuidaba a los animales. Mientras tanto Iván Alexeyev, con las manos metidas en el cinturón de paño rojo, se paseaba por el patio dejando ver una ligera sonrisa. Un día de fiesta le interpeló el vecino. —Buenos días, Iván Alexeyev. —Buenos días. —¿Ha perdido la poca conciencia que te quedaba? —¿A qué te refieres? —A lo que estás haciendo. Hacer trabajar a Aliosca como si fuese un caballo. Vas a conseguir que reviente el muchacho. Acabarás por cargar con ese pecado. —Cuídate de tus cosas, vecino, y no metas la nariz en las ajenas. ¿Saben lo que te digo? Que te vayas con... Le volvió la espalda al vecino y se alejó con continente grave. Balanceándose al dar la vuelta al cobertizo, lanzó una reta y la defurió sus juramentos. De momento, hasta que las cosas cambiasen, trataba de ocultar lo que llevaba en lo más íntimo de sus pensamientos. A partir de entonces procuró hacer cuanto mal pudiera al vecino, un campesino pobre que no tenía ni siquiera un caballo. En cuanto veía que la miserable vaca de éste se metía en sus tierras, se la llevaba y la tenía atada dos días enteros sin darle de comer. Y a Alioska todavía le cargó más de trabajo, y al menor descuido le zurraba la badana. Alioska pensó en quejarse al de las gafas, pero no lo hizo. Temeroso de que Iván Alexeyev le pusiera en la calle, se cayó. Durante las noches gordas y calurosas bajo el entramado del cobertizo, mojaba la almohada con el amargor de las lágrimas, y todas las tardes, en cuanto acababa de dar de beber a los animales por la era, escondiéndose tras las cercas corría hacia el club. Allí encontraba siempre al de las gafas. Éste sonreía mirándole por encima de los sucios cristales, y le daba unas palmadas en la espalda. Un domingo, Alioska llegó al club más temprano que descostumbre. La reducida habitación estaba de bote en bote. Todos iban armados con fusiles. El de las gafas llevaba al cinturón la funda de una pistola, sujeta con un cordoncillo tenrado, y una cosa brillante que parecía una botella. Al ver a Alioska se acercó sonriente. —Una banda ha aparecido en nuestro distrito, Alexeyev. En cuanto se presenten en el pueblo, ven a defender el club. Alioska quiso preguntar detalles, pero no había mucha gente y no se atrevió. A la mañana siguiente, mientras estaba engrasando a la secadora, vio que el amo salía de la cocina de verano y se dirigía hacia él. El corazón le dio un vuelco. El amo venía, se gi junto y se tiraba de la barba. No creía haber incurrido en falta, pero Alioska tenía miedo al amo, siempre dispuesto al castigo. Se acercó a la secadora. —¿A dónde vas por las noches, canalla? Alioska permaneció mudo. El bote de aceite con el que estaba engrasando la máquina le temblaba entre los dedos. —Te pregunto que ¿a dónde vas? —Al club. —¿Al club, eh? —¿Y esto no lo has probado nunca, hijo de mala madre? El puño del amo cubierto de unos pelos amarillos era pesado como una maza. Descargó un golpe en la nuca de Alioska que cayó de bruces sobre las aspas de la trilladora. Le pareció que un haz de chispa brotaba de sus ojos. —Eso se tiene que acabar, de lo contrario puedes largarte de aquí. —No quiero de ti ni el rastro. Mientras aparejaba los caballos a la segadora, el amo no cesó de gruñir. —Lo tomé por pura lástima y él se junta con esos granujas. —Pondrán otras autoridades que saldrán en defensa de este miserable. —Si te acercas otra vez por allí, te daré una paliza que te dejará recuerdo para toda tu vida. Los dientes de Alioska eran escasos y grandes, pero su corazón era sencillo. Jamás había guardado rencor a nadie. Su madre acostumbraba decirle, —Cuando yo me muera, Alioska, no sabrás defenderte. —Los polluelos te cubrirán de estiércol. ¿A quién has salido? Tu padre tenía un genio que le hizo dar con él en la mina. Nada le arredraba. Tú dejas que los chicos te peguen y más tarde te pegarán todos. El corazón de Alioska era bondadoso. No guardaba rencor ni siquiera al amo. ¿No le daba un trozo de pan? Alioska se levantó y descansó unos instantes. El amo puso de nuevo en juego el puño. Al caer sobre la cegadora había vertido el aceite. A trancas y a barrancas pasó el día. Alioska se tumbó sobre la manta y se tapó con la cabeza la almohada. Se despertó de madrugada. En la calleja resonaban unos cascos de caballo que dejaron de oírse delante del portón. Se oyó la anilla del portillo, unos pasos, y alguien llamó a la ventana. —¡Patrón! —dijo a media voz. Alioska aguzó el oído. Crujió la puerta y apareció Iván Alexeyev. Durante un buen rato estuvieron guchicheando. —¡Hay que darles un pienso a los caballos! Llegó hasta el cobertizo. Alioska levantó la cabeza y vio que dos hombres vestidos con sedos capotes hacían entrar en el patio sus caballos ensillados y los ataban en la barrandilla del portal. El amo y uno de ellos se dirigieron a la era. Al pasar por delante del cobertizo Iván Alexeyev se asomó y preguntó en voz baja. —¿Duermes, Alioska? —¿Estás dormido? Alioska se acurrucó y lanzó un leve ronquido por la nariz. Siempre atento, levantó ligeramente la cabeza. —Es un chico que vive conmigo. No es de fiar. Cinco minutos después rechinó el portillo de la era. El amo traía una abrazada de heno, seguido de uno de los desconocidos, que hacía resonar el sable y se enredaba en los faldones del capote. Las voces llegaron a alioscas roncas y apagadas. —¿Tienen ametralladoras? —¿De dónde las van a sacar? —Hay dos secciones de rojos en el patio de la oficina, nada más. Bueno, también están el comisario político y los pesadores. Mañana medianoche os haremos una visita. Estamos reunidos en el bosque Casemni. Los degollaremos a todos y conseguiremos dar un golpe de sorpresa. Cerca del portal le rinchó un caballo. El otro desconocido del capote gritó colérico. —¡Cállate, maldito! Se oyó el ruido de un fustazo y el repiqueteo de los cascos del animal. Al amanecer empezaba a barrer las sombras cuando del patio de Iván Alexeyev salían los dos jinetes y, al trote corto, se alejaban por el camino del bosque Casemni. Por la mañana, Aliosca apenas y probó bocado. Permanecía quieto sin levantar los ojos. El amó le miró receloso. —¿Por qué no comes? —¿Me duele la cabeza? —A duras penas aguardó que el desayuno terminase. Procurando no ser visto, se acercó a la era, saltó a la cerca y, al trote, se dirigió a la oficina. Como una ráfaga de viento, se metió en la habitación del comisario político Stanisín, cerró la puerta y se detuvo en el umbral, apretándose con las manos el corazón que le repiqueteaba como un tambor. —¿De dónde vienes, Aliosca? Confusamente, Aliosca contó la visita que el amo había tenido aquella noche, los fragmentos de la conversación que había escuchado. El de las gafas escuchó sin decir una sola palabra, luego se puso en pie y dijo cariñosamente a Aliosca, —Espérame aquí. Y salió. —Así estuvo Aliosca, como cosa de media hora, en el cuarto del de las gafas. En la ventana zumbaba enfadada una avispa. En el suelo se removían los mechones de la luz del sol. Al oír en el patio unas voces, Aliosca se asomó a la ventana. En el portal estaba el de las gafas y dos soldados rojos, entre los cuales se encontraba su amo, Iván Alexeyev. La barba de este último temblaba y sus dientes no cesaban de saltar. —Es una denuncia de alguien que me quiere mal. Eso se verá. Nunca había visto a Aliosca así el de las gafas. Sus cejas se habían juntado y tras los cristales de las gafas sus ojos tenían un brillo duro. Abrió la puerta de un cranero, se hizo a un lado y dijo severamente a Iván Alexeyev. —Entra. Engorvándose, el amo de Aliosca desapareció el delanero. La puerta se cerró de golpe a sus espaldas. —Fíjate bien. Así y así. Luego de esta manera y de esta. Y la vaina sale despedida. Así se coloca el cargador. —Rechina ese rojo del fusil bajo la mano del de las gafas. Mira a Aliosca por encima de los cristales y sonríe. La oscuridad se extendió sobre el pueblo como un charco de pez. Los soldados rojos permanecían cuerpo a tierra en la plaza. A lo largo de la tapia de la iglesia, junto al de las gafas, se encontraba Aliosca. La correa de su fusil despedía un penetrante olor a cuero. La culata estaba húmeda del relente de la noche. Hacia las doce. A la salida del pueblo, cerca del cementerio, ladró un perro. Luego otro. Y a continuación, de súbito, los oídos se llenaron con el retumbar de los cascos de los caballos. El de las gafas rodilla en tierra apuntó al otro extremo de la calle y gritó. —¡Compañía! ¡Fuego! Al otro lado de la tapia, el eco repitió en frase confusa y rápida. —¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Aliosca accionó el cerrojo en dos tiempos. La vaina salió despedida y de nuevo escuchó la ronca voz del mando. —¡Compañía! ¡Fuego! Al otro lado de la calle se armó un coro de imprecaciones, de disparos, de relinchos, de caballos. Aliosca prestó atención. Sobre su cabeza se oían unos zumbidos molestos. Una bala se fue a estrellar en la tapia. Una barra por encima de la cabeza de Aliosca salpicándole de ladrillo. Al otro lado de la calle se veía en vez de en cuando un resplandor de un fogonazo. El desordenado galopar parecía alegarse. El de las gafas se puso en pie de un brinco y gritó. —¡Seguidme! Echaron a correr. Aliosca sentía en la boca una sensación de amargo y seco. El corazón no le cabía en el pecho. Al llegar al otro extremo de la calle, el de las gafas tropezó en un caballo muerto y se cayó. Aliosca, que corría junto a él, vio que dos hombres delante de los rojos saltaron muy cerca y cruzaron el patio. La puerta se cerró de golpe. Resonó un cerrojo. —¡Ahí están! ¡Dos se han metido en la casa! Gritó Aliosca. El de las gafas, cojeando después de la caída, llegó a la altura de Aliosca. Rodearon el patio. Los soldados rojos se ciñeron tras la tapia del cementerio, tras los húmedos grolleseros y a lo largo de la cuneta del camino. Desde las ventanas de las casas, tapadas con almohadas, empezaron a disparar. Entre tiro y tiro se oían roncas imprecaciones. Luego todo quedó en silencio. El de las gafas y Aliosca estaban juntos. Poco antes del amanecer, cuando una húmeda oscuridad se deslizó remolinada por el huerto, el de las gafas, sin levantar la voz, gritó. —¡Eh, vosotros! ¡Si nos rendís, echaremos una granada! Dos tiros contestaron desde la casa. El de las gafas hizo una seña con el brazo. —¡Sobre las ventanas! ¡Fuego! Una descarga seca y rasgada, otra y otra. Protegidos por las gruesas paredes de barro, los dos de la casa disparaban de tarde en tarde, pasando de una ventana a otra. Aliosca, tú eres más bajo que yo. Acércate por la cuneta hasta el cobertizo y lanza esta granada a la puerta. De lo contrario tardaremos en cogerlos. Aquí, de esta anilla, tira y lanza. No te entretengas, porque te mataría. El de las gafas desenganchó del cinturón aquella cosa que parecía una botella y la entregó a Aliosca. Encorvado y apretándose a tierra húmeda, Aliosca se acercó. Arriba, sobre la zanja. Las balas segaban los hierbajos y le regaban con las gotas frías del rocío. Al llegar al cobertizo, tiró de la anilla y apuntó a la puerta. Pero la puerta chirrió, se estremeció, se abrió de par en par. Dos hombres cruzaron el umbral. El primero de ellos llevaba en brazos una niña como de cuatro años. A la luz incierta del amanecer se distinguía claramente la mancha blanca de su camisa de lienzo. El segundo traía los calzones de cosaco empapados de sangre. Con la cabeza colgando, se detuvo agarrándose al marco de la puerta. —¡Nos rendimos! ¡No disparéis! ¡Váis a matar a la niña! Aliosca vio que, de la casa salió una mujer, que se puso delante de la niña con intención de protegerla. Mientras que no cesaba de gritar y de retorcerse las manos, miró hacia atrás y se encontró con el de las gafas, que se incorporaba hasta ponerse de rodillas. Su cara era más blanca que la cal. Sus ojos se volvieron a un lado y a otro. Aliosca comprendió que era lo que debía de hacer. Los dientes de Aliosca eran grandes y espaciados, y las personas de dientes espaciados poseen un corazón blando. Así solía decir la madre de Aliosca. Se echó sobre la brillante granada parecida a una botella y se tapó la cara con las manos. Pero el de las gafas se acercó a Aliosca de un salto. Lo apartó de una patada, agarró con la boca torcida la granada y la arrojó a un lado. Un instante después sobre el huerto se elevaba una columna de fuego. Aliosca oyó un estruendo horroroso, un grito de lamentación del de las gafas, y sintió que algo olía a azufre. Le quemaba el pecho y sus ojos se cubrían de una niebla espesa y punzante. Cuando Aliosca recobró el conocimiento, lo primero que vio fue la cara del de las gafas. Ahora, de rosa, después de las noches de Ipsolio. Trató Aliosca de levantar la cabeza, pero un doloroso pinchazo le hirió el pecho. Lanzó un gemido. Rió. —¡Estoy vivo! ¡No he muerto! —Y no morirás, Aliosca. Ahora no puedes morirte. —¡Mira! En la mano del de las gafas había un carné con el número. Lo acercó a los ojos de Aliosca y leyó. —Alexei Popov, miembro de la UGCR. ¿Comprendes, Aliosca? A un dedo del corazón se te quedó el casco de granada. Ahora te hemos curado. Que tu corazón siga latiendo para el bien del poder de los obreros y campesinos. El de las gafas apretó la mano de Aliosca. Y Aliosca, tras los cristales turbios empañados, vio algo que jamás había visto antes. Dos lágrimas pequeñas, como plata, y una sonrisa temblorosa y torcida. Ving.